Música Bienvenidos y bienvenidas al seminario sobre optimización tecnológica de la perforación en vaca muerta. En la jornada de hoy, los más destacados especialistas de la industria energética nos van a mostrar los avances tecnológicos en las operaciones que explican los récords en perforación en lo convencional y que permiten seguir creciendo en materia energética en Argentina. Junto con ellos, vamos a recorrer vaca muerta y vamos a conocer, por ejemplo, cómo funcionan los equipos de última generación y cómo es el proceso de arquitecturas slim y robusta. Vamos también a ver cómo se logra la optimización de los tiempos planos en operaciones de caminata del equipo perforador en pozos. Haber logrado todo esto fue de la mano de quienes nos estuvieron acompañando para conocer el corazón de vaca muerta. Así que agradecemos al equipo de no convencional de YPF y a las empresas contratistas con quienes estamos operando en Loma Campana. En el caso de los documentales que vamos a estar compartiendo en un ratito, vamos a agradecer a Neighbors y a DLS cuyos equipos se encontraban operando en los pads que estuvimos visitando y vimos en acción. Antes de comenzar, queremos agradecer las palabras de Ofelia Cédula, que es la directora ejecutiva de Fundación YPF. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Ofelia Cédula y soy directora ejecutiva de Fundación YPF y les doy la bienvenida. Este es un ciclo de seminarios que realizamos con el objetivo de acercar a los y las estudiantes, docentes y el público en general a lo más avanzado de la tecnología que se utiliza en vaca muerta y en la generación de energías renovables. De una industria que optimiza todos los días sus procesos y avanza en la transición energética. Nuestro aporte a esta vinculación entre la educación y la industria de la energía lo realizamos a través de diversas iniciativas, como por ejemplo, las prácticas profesionalizantes para estudiantes de escuelas técnicas. También estamos trabajando en una investigación prospectiva para identificar los perfiles profesionales que serán más demandados a futuro y las tecnologías de mayor impacto en los próximos años. En este ciclo de seminarios, los mejores especialistas van a mostrar las innovaciones tecnológicas en perforación de pozos no convencionales en vaca muerta y cómo se genera energía más sustentable desde la Patagonia hasta el NOA, para que puedan apreciar cómo desde YPF y de YPF Luz se fortalece la transición energética. Muchas gracias por participar. Gracias, Ofelia, por tu saludo. Queremos recordar que esta iniciativa está destinada a los estudiantes universitarios que nos acompañen y especialmente en este proyecto queremos agradecer a la UTN, sí, a la Universidad Nacional de Río Negro y a la Universidad de Patagonia Austral. Durante todo este momento, este encuentro, nos va a estar acompañando Martín Rosado, a quienes les vamos a presentar. Hola Martín, bienvenido al seminario de Fundación YPF. Sabemos que desempeñás tu rol como ingeniero en perforación y nos gustaría que por favor nos cuentes brevemente tu trayectoria profesional y la importancia de tu rol en el proceso de perforación. Al público en general queremos avisarles que nos pueden dejar sus consultas en el chat. ¿Estás ahí Martín? ¿Nos estás escuchando? Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Rosado, soy ingeniero químico de grado egresado de la Universidad Nacional del Comahue, acá en Neuquén. Posteriormente en el ala académica continué estudiando, tengo un máster, un MBA y actualmente continúo capacitándome en un posgrado de petróleo y gas. Yendo al ala profesional, tuve unos inicios en recubrimientos anticorrosivos, en piping para minería y oil and gas. Entré posteriormente de la mano de Jaliburton al mundo de perforación como ingeniero de fluidos. Y a partir de 2019, inicio de 2019, YPF me dio la oportunidad de pertenecer a este gran equipo de ingeniería de perforación, donde en conjunto con todo el ala de operaciones y un gran equipo de trabajo estamos avanzando a paso firme en el desarrollo de vaca muerta como yacimiento no convencional. Yendo a tu segunda consulta respecto a cuál es el rol de mi posición particularmente, que soy ingeniero de perforación, es una posición bastante neurálgica en el proceso de construcción de pozo. Nosotros conectamos las necesidades del negocio y construimos un pozo el cual posteriormente debe ser estimulado para luego ponerlo en marcha y generar la producción esperada. Básicamente es una tarea sumamente interdisciplinaria. Es importante conocer cuáles son las necesidades económicas del proyecto en sí, conocer cuál es el presupuesto estimado con el cual podemos trabajar, entender con el equipo de estudios y geologías cuáles son los objetivos geológicos a los cuales vamos a ir a perforar y a buscar la producción, y también comprender junto con geología y el equipo de geomecánica cuáles son los riesgos asociados que vamos a poder ir desarrollando en esta charla. En función a eso vamos a capturar toda esta información, usarla de base de entrada y poder generar un programa de perforación. Ese programa de perforación va a contemplar distintos programas particulares de las compañías de servicio, las cuales vamos a estar gestionando y como socios vamos a estar trabajando para lograr un objetivo en común. De esa manera posteriormente vamos a hacer un seguimiento a la ejecución del proceso de construcción de pozo. Y finalmente vamos a recapitular las lecciones aprendidas más relevantes, hacer un informe final y poder utilizar esta información como base y punto de partida para planificaciones siguientes. Creemos que todo este análisis histórico es súper importante en las decisiones futuras. Toda esta planificación. ¿Nos podrías contar cómo impactan las decisiones futuras? Sin duda, sí. Entendemos que estamos trabajando en un entorno volátil, de incertidumbre y es sumamente importante aprender de todas las experiencias pasadas. Como experiencia personal, hace dos o tres años, desde Gerencia nos dijeron el objetivo de nuestro tiempo pozo va a ser 20 días. En ese momento estábamos en 30 días por pozo y para nosotros parecía algo totalmente inalcanzable, digno de un loco decir tal frase. Y lo cierto es que con mucho trabajo y en base a recopilar las lecciones aprendidas, los resultados previos, hoy en día estamos logrando esos tiempos, estamos entre 20 y 22 días promedio, incluso yendo a extensiones mayores. Sabemos que es importante aprender los errores y de nuestros errores y también de las experiencias que tenemos con todos los socios. Por suerte, YPF tiene una sociedad y una comunicación muy continua con las distintas operadoras y con muchas contratistas y eso nos ayuda día a día a aprender y a mejorar la calidad de nuestro entregable final. Como les decía antes, ahora vamos a pasar una trivia. Les pedimos que la respuesta, que para ustedes es correcta, van a estar las respuestas con número y ustedes pongan el número de la respuesta que consideran correcta en el chat, así vamos leyendo. Esta sí se encuentran en la cuenca neuquina, en la formación vaca muerta. Vamos a ir a la segunda pregunta de la trivia. Esta es la tercera. Y ahora sí, como les decía antes, vamos a compartir un video de los desafíos de la perforación en vaca muerta. ¿Lo vemos? Mi trabajo realmente arranca desde la fase de planeación hasta la ejecución. El equipo de ingeniería de planeación hace una ingeniería previa a todo lo que es el PAD. Eso se genera más o menos entre cuatro a seis meses antes de que el equipo entre al PAD. Y ahí es donde nosotros hacemos la conexión entre planeación y ejecución. Desde ese momento tomamos los datos de esa planeación previa que hubo y digamos que se asienta finalmente con todos los datos específicos direccionales, de fluidos, capacidad de equipo, arquitectura de pozo, y se genera un programa direccional y un programa de lodos y un programa de perforación específico, que al final del día viene a ser la receta detallada paso a paso de cómo es que se van a perforar, en este caso, seis pozos de esta locación. Al mismo tiempo, en paralelo, se va haciendo todo lo que son los análisis de costos, porque obviamente necesitamos que estos pozos, por un lado, se hagan hasta los hitos que se requieren, de profundidad y demanda direccional y demás, pero por otro lado, tienen que ser pozos económicos. Y una vez que ya el pozo y el equipo están en locación, se hace todo lo que es el acompañamiento del DTM y una vez en la ejecución, el día a día se va haciendo el acompañamiento de ese programa de perforación que mencioné antes. Es asegurar que el equipo en pozo vaya ejecutándolo planeado dentro del tiempo y costo que fue planeado y si es que hay algún tipo de diferencia en cuanto a la ejecución o algún tipo de anomalía o problema, o tal vez algún tipo de evento geológico inesperado que siempre pueden darse, estamos apoyando al equipo en pozo para identificar formas de remediación y volver al plan original de la manera más efectiva y rápida, de manera que la ejecución esté dentro de los umbrales que fueron identificados dentro del plan. Generalmente se hace un look back de qué fue lo que se hizo en el pasado durante toda la estadía del equipo en el pad, se analizan todas las lecciones aprendidas y se capturan formalmente, se discuten con los diferentes equipos y todas esas lecciones aprendidas son llevadas a un documento que servirán como base para optimizar el siguiente pad a donde seguirá ya sea este equipo de perforación u otro que venga a una sola zona aledaña a este pad. Bien, el proceso de perforación consiste en tres secciones. Vamos a tener una fase guía, una fase intermedia y una fase aislación. La fase guía en general se perfora con fluidos base de agua ya que va a estar en contacto con los acuíferos. Estos acuíferos necesitan ser aislados, entonces según la locación vamos a ir hasta el segundo acuífero y vamos a posicionar un casing hasta ese punto que luego va a ser cementado. De esa manera vamos a tener una diferencia hidráulica entre las distintas formaciones que a posteriori deben ser protegidas por el resto de la perforación. Vamos a descender nuevamente hasta aproximadamente 2.200 metros en la fase intermedia. Entendemos que la perforación de un pozo se hace de manera telescópica comenzando con un diámetro mayor y luego ir disminuyendo el diámetro. La intermedia va a estar realizada en general en 8 o 3 cuartos o 2 o 1 cuartos según la arquitectura y el diseño necesario. De esa manera vamos a poder aislar otras fases necesarias con distintas presiones de formación. Vamos a alojar el casing de intermedia. En YPF lo estamos alojando en los primeros metros de Quintuco, una formación Quintuco, que es una formación de calizas consolidadas. Para luego sí comenzar, como mencionaba, de manera telescópica con un diámetro menor en la fase de producción. Esa fase de producción es la fase más compleja que tiene el proceso de construcción de un pozo que comprende generar una vertical hasta poder comenzar con una curva y empezar a construir la sección horizontal. Esa sección horizontal puede comprender entre 2.000, 3.000 en arquitectura 6.3 cuartos, en arquitectura slim, o también se puede extender hasta 4.500 metros en arquitectura robusta o arquitectura de 8 y media. De esa manera el proceso de construcción de pozo va a comprender entre 16 y 22 días de tiempo promedio. Detrás mío pueden ver el equipo de perforación en sí, que está compuesto por piletas de lodo, tiene cuatro generadores, un BFD, tiene una pileta de transferencia, una subestructura, en la cual está montada la cabina del perforador, el módulo de MPD y en donde trabajan los operarios que hacen las tareas de la perforación en sí y ayudan al maquinista a realizarlas. Después está el mástil o la torre de perforación propiamente dicha y como a 26 metros de altura, tenemos el piso de enganche donde trabaja el enganchador, un trabajo específico en el rubro de la perforación. Tenemos arriba en el tope del mástil o la torre de perforación, la corona, la cual tiene una serie de pastecas que vinculan el sistema de elevación de la sarta de perforación. Muy bien, bueno, aquí estamos visitando en particular el equipo Neighbor 1211. Aquí a mi derecha pueden ver todo lo que es el circuito de bombas. A través de la impulsión de las piletas van a contener el fluido de perforación. Son impulsados, ese fluido es impulsado por las bombas de perforación. A través de distintas cañerías y válvulas van a ser dirigidos hacia el tope de esa torre de perforación que tengo aquí atrás. El fluido va a ingresar a través de distintos dispositivos que van a impulsar ese fluido hacia el fondo del pozo. Eso en conjunto con herramientas direccionales van a generar la fuerza motriz que necesitamos, el peso, el torque y toda la potencia hidráulica necesaria para poder lograr perforaciones, cuyas extensiones están rondando entre 3.000 y hasta 4.500 metros de longitud. De esa manera lo que tenemos aquí atrás es la torre de perforación con las distintas barras de sondeo que luego esas barras de sondeo, esos tiros de barras de sondeo que están aquí destaqueados van a ser los que nos extiendan la longitud del pozo hacia abajo. Tenemos también un dispositivo que es denominado Top Drive que nos está dando la fuerza impulsora y el torque necesario con las RPM necesarias para generar la rotación en el fondo de la sarta de perforación. Esa rotación junto con el peso aplicado que vamos a tener desde la superficie va a ser lo que esté generando la perforación y el avance necesario con la velocidad o que también denominamos ROP, la tasa de penetración que estamos buscando. Martín, estuvimos viendo en el video que ahí se mencionan las fases de perforación. Quisiéramos que por favor nos cuentes cuál es cada una de ellas y los desafíos que presentan. Bien, perfecto. Las fases de perforación en general son 3 o 4 las más normalmente utilizadas actualmente en campos de desarrollo en la cuenca. Voy a conversar sobre un diseño en particular que se denomina diseño slim de 3 cañerías. Este va a contar de 3 fases. La primera fase es la fase guía. Es una fase sumamente importante ya que es la fase que nos va a permitir aislar los acuíferos. Vamos a estar yendo a proteger colocando la cañería posterior al segundo sello acuífero. Esta perforación se va a hacer con un fluido base de agua de manera que no sea contaminante de ningún punto de vista y se va a perforar en un diámetro mayor. La construcción de un pozo se va a perforar de manera telescópica comenzando con un diámetro grande en la superficie y luego colgando diversas cañerías para llegar a la sección de producción que va a ser la de menor diámetro. Entonces, algunos de los riesgos que podemos tener en la fase guía justamente tiene que ver con la interacción entre el fluido base de agua y la formación. La formación también va a tener componentes base de agua, va a tener arcillas que van a querer hincharse. Ese hinchamiento de las arcillas puede generar atrapamiento de las cañerías, puede generar empaquetamientos, incrementos de presión, distintos problemas que podemos tener durante la perforación. Podemos estar yendo a perforar zonas con areniscas poco consolidadas y muy permeables. Esto va a generar que ese fluido de perforación denominado también lodo que veíamos en el video en las piletas, podríamos generar una pérdida masiva de ese fluido y nosotros tenemos que actuar en consecuencia, utilizar distintos productos químicos para lograr obturar los puntos de pérdida y que nos permita continuar con circulación plena y lograr la perforación. Una vez asentado entonces el casing de la fase guía, que sería la fase número uno, según el campo lo vamos a estar asentando entre 700 y 900 metros según las capas geológicas donde estén ubicadas. Vamos a comenzar con la segunda fase que es la fase intermedia. Esta fase intermedia en general se perfora en un diámetro de 8 o 3 cuartos. En este caso vamos a generar un desplazamiento, en general es un desplazamiento entre este y oeste para ir a buscar el objetivo geológico que queremos. Que tengamos en cuenta que lo que denominamos PAD es una locación a partir de la cual vamos a estar generando entre 4 y 6 pozos. Las bocas de pozos van a estar distribuidas en 9 o 10 metros de distancia, pero desde ahí nosotros tenemos que ir a buscar objetivos que pueden estar a 300 metros hacia el este y a 300 metros más hacia el oeste o incluso más, hemos hecho hasta 500 y un poco más también. Imagínense que para lograr esa distancia alguna de las fases va a tener que lograr ese desplazamiento. Es en particular en la fase intermedia donde generamos el mayor desplazamiento en este oeste logrando asentar el casing en otra formación que se denomina quintuco. ¿Por qué colocamos esa cañería? Tiene que ver con las presiones. Nosotros necesitamos aislar todas estas formaciones que vamos a estar atravesando entre los 700 y los 2.000 metros. Necesitamos aislarlas ya que son formaciones permeables y no van a soportar la presión que vamos a encontrar luego en quintuco o en vaca muerta cuando vayamos a buscar la sección aislación. Por ese motivo es que asentamos el zapato en quintuco. Algunos de los riesgos que podemos tener seguimos ahora en este caso trabajamos con fluido base aceite también denominado OEM por sus siglas en inglés mitigando de cierta manera el linchamiento por ejemplo las arcillas si podemos llegar a tener otros tipos de inconvenientes y hay que diseñar correctamente tanto el fluido de perforación como las herramientas direccionales. Vamos a estar atravesando hacia el final de esa fase formaciones muy consolidadas de alta resistencia que suelen traernos muchos inconvenientes de roturas de trépanos y mucha merma de performance. Por ese motivo vamos a desarrollar mapas de parámetros adecuados vamos a diseñar trépanos acordes para esa sección. Y finalmente la última sección que es la sección aislación realmente es la sección más crítica la más linda de trabajar es una sección altamente compleja por las altas presiones que vamos a estar trabajando vamos a pensar en un promedio de 8.000 PSI 8.000 libras por cada cuadrada que tenemos ahí abajo a más o menos 3.000 metros de profundidad y de esa manera tenemos que diseñar en conjunto distintas formas de mitigar la presión y tanta presión también puede generar muchas pérdidas del fluido por tanto hay que diseñar la sección aislación de una manera integral no solo eso sino que estamos buscando optimizar tiempos y costos entonces necesitamos diseñar herramientas de perforación que nos logren la tasa de construcción requerida vamos a tener una primera parte vertical luego tenemos que construir la curva y en esa curva poder ir hacia la sección horizontal sección horizontal que hoy en día está rondando o estamos buscando optimizar 3.000 metros en promedio y hay arquitecturas robustas que vamos a ver que nos permitan hacer extensiones mayores vamos a compartir el segundo video para conocer los beneficios que brinda el equipo Neighbors 1211 vamos a verlo lo beneficio que tiene trabajar con este equipo que es único en su serie en la operación de Argentina tanto en Neighbors como en otras compañías él tiene una potencia de 3.000 HP tiene para perforar una capacidad de 9.212 metros de profundidad tiene comunicación Ethernet que lo hace único lo cual puede el maquinista desde su cabina prender y apagar motores de cualquier tipo y también se puede hacer su casa matriz que es Estados Unidos lo pueden encender y pueden tomar el control del equipo en cualquier momento los beneficios que trajo son más que nada de los tiempos planos tiempos de conexión rapidez de la perforación incorporación del suite smart que ya lo vamos a ver enseguida tiempos de pruebas de BOP el walking que es caminar de un pozo al otro en mucho menos tiempo que lo hace cualquier otro equipo y el rig move o el DTM tiene una agilidad muy muy beneficiosa para la industria otro de los beneficios es cuando bajamos el revestimiento o la cañería es hacerlo en tiempos mucho más rápido que cualquier otra compañía eso puede ser monitoreado toda la operación del equipo puede ser monitoreado por nuestro rewatch o rig cloud que es un sistema que también lo tenemos incorporado en el equipo es el único en su serie en el país y en todas las empresas que hoy día en Argentina trabajan estamos actualmente en el PAS 297 del campo Loma Campana la idea aquí es cumplir con una campaña de perforación que el equipo Neighbor 1211 va a cumplir son seis pozos donde tres de ellos son arquitectura slim una agujera de producción de seis tres cuartos y tres pozos con arquitectura robusta o FAT de ocho y media vamos a estar aquí durante los próximos meses cumpliendo con esta campaña que es parte del plan de negocio del equipo Loma Campana para el 2022 el equipo 1211 es un taladro de última generación de Neighbors que YPF y Loma Campana trajimos acá a Argentina para cumplir con una campaña específica de pozos extendidos en ramas laterales extendidas de ocho y media este equipo tiene una capacidad de tres mil HP que contempla todo lo que es la capacidad necesaria para lo que es bondeo torque y arrastre en este tipo de arquitectura que son bastante demandantes así que el equipo es bastante completo y cuenta con toda la capacidad necesaria para cumplir con las demandas de perforación en este tipo de arquitectura estos pozos que tenemos en este PAS 297 como les comentaba son arquitecturas LIM y FAT tienen tres secciones la primera sección que es una fase guía que contempla el objetivo de cubrir todos los acuíferos hasta 750 metros más o menos la segunda fase que es una fase intermedia tiene el objetivo de cubrir todo el sello de alta presión que está desde Quintuco hacia Vaca Muerta con eso aislamos la zona superficial de cualquier riesgo y mitigamos eventos de vuel control a superficie y la última fase que digamos que vendría a ser la zona de producción se perfora de una manera con perfil direccional en vertical curva y lateral para las arquitecturas de SLIM estas laterales vienen a ser en el orden entre 1000 a 3500 metros en cambio para las arquitecturas FAT u 8 y media que les comentaba son ramas laterales extendidas que tienen mínimo 4400 metros y hasta 4500 metros actualmente el campo Loma Campana tiene el récord de ramas laterales extendidas en Argentina nuestro último récord fue conseguido en el PAD 293 con el pozo 1677 con una rama lateral de 4476 metros en este PAD tenemos un pozo también dos pozos con ramas laterales extendidas y el objetivo es mejorar o batir nuestro propio récord llegando hasta 4500 metros de rama lateral con este equipo hemos conseguido mantener los márgenes de capacidad en cuanto a en cuanto a circulación en cuanto a bombeo traccionamiento de manera que hemos podido batir ese tipo de complicaciones que se dan en este tipo de ramas laterales y longitudes hemos por otro lado también conseguido optimizar con el equipo de subsuelo y con la compañía direccional el diseño de la trayectoria de manera que nosotros podamos transmitir de mejor forma las cargas hacia el VH que va a estar perforando en fondo y poder llegar hasta las TDs de 7000 casi 8000 metros sin problemas y sin complicaciones y finalmente está el equipo de trabajo que es un equipo bastante capaz tenemos todo lo que son KPIs identificados para operaciones de perforación y maniobras planas de manera que eso nos permite medir específicamente día a día cómo vamos avanzando con la secuencia operativa planeada día a día se realizan operaciones y reuniones dos veces por día con el equipo en campo y en oficina de manera que se va evaluando qué fue lo que se hizo el día de ayer y qué es lo que se va a hacer el día de mañana de esa manera vamos captando lecciones aprendidas mejores prácticas análisis de costo discusiones apoyo que requiere el personal en in situ y de esa forma se va aplicando a diario las tomas de mejoras y recursos que requiere la operación para cumplir con esos objetivos diariamente el conjunto de estos tres factores nos ha permitido por un lado llegar al objetivo de perforar este tipo de arquitecturas y por otro lado irlas optimizando nosotros en el 2019 arrancamos con este tipo de arquitecturas con tiempos de poso alrededor de 30 a 40 días y hoy por hoy estamos perforando este tipo de arquitecturas con mayores extensiones en tiempos de 20 días más o menos entonces ha sido una optimización substancial obviamente con el apoyo de los tres factores que les acabé de mencionar y las mejoras que hemos estado optimizando y también el desarrollo del campo que nos permite imponer más retos y también de la misma forma tecnologías que nos permiten alcanzar estas profundidades los equipos de última generación como el equipo que vimos recién en Neighbors 12-11 significaron un gran avance tecnológico para la perforación no convencional de hidrocarburos y ahí estuvimos viendo algunos de los beneficios como las mejoras en la optimización de tiempos planos de conexión y rapidez de perforación Martín luego se nombraron otros beneficios con cuestiones más técnicas ¿nos podrías hacer un resumen de esos beneficios? Sí, claro en particular el equipo Neighbors 12-11 es uno de los equipos más potentes que tenemos en la cuenca actualmente principalmente cuenta con 3000 HP de potencia eso nos permite a nosotros desarrollar pozos de gran solicitación técnica como por ejemplo arquitectura robusta donde a irnos a extensiones aún mayores vamos a necesitar potencia para la tracción potencia hidráulica potencia de bombas para poder hacer fluir semejante cantidad de volumen de fluido y también hacerlo a la velocidad que requerimos en particular también cuenta con otras upgrades tecnológicos que tienen que ver con smart tools vimos recién algunos ejemplos como por ejemplo automatizar los tiempos de conexiones verificar la fatiga de las barras que estamos utilizando luego tiene ciertas ventajas que tienen que ver con optimizaciones en tiempos planos y en gestión de riesgos por ejemplo la cabina de MPD que nos controla la presión de fondo la tienen vinculada con el equipo perforador entonces tenemos a dos personas trabajando en el mismo lugar que deben estar constantemente comunicadas y esto también en materia herramiental nos permite que todos estos equipamientos se puedan transportar de un pozo a otro de manera más dinámica evitando conexiones y desconexiones bien a ver estos equipos fueron traídos por YPF para optimizar los tiempos de perforación y se mencionó en el video que el 2.11 tiene aptitudes especiales para los desafíos entonces en relación a vaca muerta ¿puedes contarnos qué diferencia hay entre la arquitectura slim y la robusta y por qué estos equipos lograron objetivos que hasta hace un tiempo atrás no se habían logrado? Bien la arquitectura slim es un diseño cuyo diámetro en aislación termina en 6 3 cuartos 6 3 cuartos pulgadas la arquitectura robusta está terminando en 8 y media tenemos que pensar esto como una relación costo-beneficio ¿no? uno cuanto mayor diámetro tiene la cañería para ser simplista podríamos considerar que por diversos factores podemos lograr mayores extensiones habrá campos en donde la arquitectura slim no siga funcionando ya que al tener diámetros menores optimizamos también costo imagínense que un caño de 6 pulgadas no vale lo mismo que un caño de 8 ¿no? sucede que encontramos en la arquitectura slim nuestro límite técnico alrededor de los 3.400 metros cuando necesitamos optimizar y lograr extensiones aún mayores es en el momento a partir del cual migramos arquitecturas robustas pueden ser de 3 o de 4 cañerías y es en estos momentos donde en particular el equipo que estuvimos visitando y algún otro con similares características nos permiten optimizar y lograr en un solo pozo extensiones de 4.000 o hasta 5.000 metros de extensión lateral esto implica que en un pozo podemos ampliar el área estimulable y de esa manera tener nuestro beneficio en optimización de tiempos y costos bien bueno gracias Martín por toda la información brindada hasta acá y ahora sí vamos de vuelta a la instancia de las preguntas así vamos siguiendo si estuvieron prestando atención a los videos y a toda la información que nos brindó Martín Rosado vamos a ir a las preguntas acuérdense que nuevamente pueden usar el chat para poner la respuesta correcta con el número porque las respuestas tienen opciones así que pongan el número de la respuesta correcta y ahí vamos a ver cuánto aprendieron en este rato entre los videos y las charlas con Martín vamos a la siguiente pregunta ¿cuáles son las fases del proceso de perforación? fase agua intermedia y de permeabilización fase 2 que es la fase guía de aislamiento y final o la 3 fase guía intermedia y de aislamiento ahí tenemos muy poquito tiempo y la correcta es la tercera ¿sí? tenemos entonces la fase guía intermedia y de aislamiento vamos a la siguiente pregunta la siguiente pregunta es la capacidad de perforación del equipo 12-11 es de 9.212 8.212 o 7.212 respuestas en el chat con el número de respuesta correcta vamos a ver cuál es la respuesta correcta 9.212 la número 1 y vamos a la última plaquita con preguntas la tercera pregunta es ahí la van a por pantalla ¿cuáles son algunas de las principales operaciones en tiempos planos? 1. planeación mapeo y ejecución 2. walking montaje y prueba y la 3 la fase guía intermedia y de producción vamos a ver cuál es la respuesta correcta la número 2 bien bueno ahora vamos a seguir charlando con Martín Martín estás por ahí vamos a retomar algunos temas interesantes sobre el walking que es la optimización de tiempos planos que ya nos estuviste contando un poquito para eso les vamos a compartir un video así que estén atentos a toda la información que se viene ahora no sólo es importante tener foco en el tiempo cíclico que es el tiempo que estamos perforando que es en lo que uno hace mucho foco con respecto a las herramientas direccionales sino que también el 50% del tiempo pozo comprende un tiempo plano el tiempo plano es el tiempo que no estamos avanzando en perforación estas en general son tareas en superficie pero también es en los momentos donde sacamos herramientas del pozo donde bajamos herramientas al pozo intervienen en estos momentos distintos actores uno de ellos y el fundamental es el equipo de perforación el equipo de perforación junto con el sector de operaciones de YPF el sector de ingeniería de PAD y YPF está trabajando muy fuertemente en optimizar estos tiempos planos los tiempos planos de caminata de un pozo a otro los tiempos planos de prueba y montaje de BOP que es un equipo para control de presiones y de esta manera también reducir el tiempo pozo en este sector que ha sido años atrás un punto de dolor que tenía la compañía como tienen otras operadoras otro punto importante de optimización tiene que ver con el equipamiento de MPD el equipamiento de MPD nos va a permitir generar cierta contrapresión en superficie en el pozo de manera de uno poder ir quitando tubería de una manera más rápida con mayor velocidad sin hacer disminuir la presión de fondo del pozo por un fenómeno que se llama suaveo pistoneo de esa manera de una manera segura previniendo influjos vamos a poder maximizar también las velocidades de tiempos planos relacionados con el equipamiento de MPD y control dinámico de presiones nosotros los ingenieros de performance analizamos procesos ya existentes visualizamos cada una de las actividades que conforman en ese proceso considerando los recursos que requieren y vemos cómo se están desarrollando y cómo se llevan a cabo los diferentes equipos que conforman nuestra regional no convencional entonces por ejemplo acá una de mis tareas diarias esto es la curva que nosotros tenemos de la construcción del pozo cada uno de estos puntos que conforman esta curva que es la construcción de este pozo nosotros analizamos cada actividad que los conforma en cada una de las secciones rectas como podemos ver es una curva que ve la profundidad versus el tiempo los días que nosotros estamos construyendo ese pozo entonces en cada una de estas fases planas nosotros intervenimos realizando mapeos nuestros mapeos de campo están referidos a eso a analizar la actividad cómo se está desarrollando en los diferentes equipos una vez que nosotros levantamos esa información de campo de la actualidad de cómo se está realizando nosotros hacemos un workshop con las diferentes contratistas en ese workshop quienes se involucran se involucran nuestros líderes de operaciones nuestro company representative de la locación los ingenieros que están abocados a la construcción de nuestro pozo los líderes de las compañías de servicios jefes de equipo jefes de campo etcétera entonces en ese workshop nosotros intercambiamos ideas de qué visualizamos qué actividades vimos qué recursos insumían y tomamos sus aportes cuáles son sus recomendaciones qué es lo que ellos ven qué nos pueden compartir cómo podemos hacerlo más rentable cómo podemos disminuir los tiempos cómo podemos optimizar recursos entonces una vez que tenemos toda esa información de todas estas áreas que trabajan en conjunto tanto y pf con sus compañías de servicio creamos un documento estándar un documento vivo que estos también los vemos día a día con diferentes plataformas entonces por ejemplo una de estas plataformas que nosotros vemos es los walking que nosotros tenemos entre nuestras fases de aislación acá como ustedes pueden observar nosotros podemos seleccionar el periodo de tiempo pueden ser los meses el año tenemos todos los equipos que conforman nuestra regional cada uno de ellos y cómo van desarrollando su performance en este tiempo plano por ejemplo este tablero es del walking de aislación así mismo tenemos para otros procesos como por ejemplo el montaje y prueba de BOP entonces vemos también el periodo de tiempo los equipos y cómo han desarrollado su performance una vez que nosotros tenemos este documento vivo lo que hacemos es una vez que ha sido aprobado por nuestros gerentes nuestras jefaturas nuestros líderes nosotros lo que hacemos es difundirlo lo tenemos que difundir y en ese proceso tenemos mucha ayuda de operaciones nuestros company representative nuestro jefe de equipo nos ayuda supervisores líderes todos los que conforman el proceso que vamos a hacer nos ayudan a bajarlo a campo y que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer cómo son las tareas la secuencia los recursos cómo vamos a trabajar Martín nos podrías indicar cuáles son los momentos más significativos del tiempo plano y por qué es importante la estandarización de estos procesos claro el tiempo plano es un tiempo que realmente le tenemos que prestar mucha atención le llamamos tiempo plano a todo aquel tiempo que no nos está ganando metros en la perforación y no por esto es menos importante como mencionó bien Jessica lo explicó perfectamente vamos a tener en el tiempo plano distintas actividades una de ellas es la caminata de un pozo hacia otro las pruebas de los equipamientos de superficie el montaje y las pruebas de distintos equipamientos periféricos y también por supuesto que para llegar a estas extensiones tenemos que hacer viajes con tubería primero con la tubería o la sarta de perforación y luego también entubar ese pozo con ya el casing que va a quedar hacia el final todas estas velocidades tienen que ser optimizadas tanto con ayuda del equipo de torre como con el control de velocidades y de presiones por el equipamiento de MPD por todo esto que se le ha hecho mucho foco en los últimos años al tiempo plano de manera de poder disminuir el tiempo total de pozo bien hay un equipo muy importante que es el MPD ¿qué beneficios brinda Martín? sí MPD lo hemos mencionado ya un par de veces y todavía no lo habíamos explicado el equipo de MPD nos va a brindar el beneficio fundamentalmente de poder controlar correctamente la presión de fondo lo va a hacer de una manera dinámica lo que vamos a estar haciendo es en el espacio anular en el espacio superficial vamos a colocar lo que se llama un bearing assembly para que tengan una idea esto son una serie de gomas empaquetadoras que nos van a estar permitiendo recibir el fluido que sale por el espacio anular y luego va a ser derivado de una salida lateral a un shock manifold ese shock manifold a través de ciertas válvulas va a ir regulando la contrapresión que va a estar sintiendo el fondo de pozo esta contrapresión se va a regular de la manera necesaria según la condición de pozo que tengamos cuando se usa este equipo se utiliza en la fase aislación justamente por lo que mencioné previamente la fase aislación al ser tan compleja nosotros podemos estar perforando y encontrarnos con lo que denominamos un influjo imagínense que estamos pinchando una roca que tiene mucha presión tenemos presión de la formación que está apoyada una capa sobre la otra pero también tenemos la presión poral o la presión del fluido que está entrampado entre esos poros en esos poros de la roca esos fluidos van a intentar ingresar al pozo y muchas veces lo hacen al ingresar no solamente contaminan el fluido de perforación que estamos utilizando sino que también hacen su aporte consecuente en presión y esa presión debe ser rápidamente controlada para no tener algún descontrol de pozo y poder continuar perforando MPD nos va a permitir continuar perforando sin detener él va con su equipo y su tecnología en superficie va a poder controlar la presión de fondo de manera de no detener la perforación y poder continuar a hacerlo de manera de manera segura bien tanto el equipo NEIBOR 1211 como otros similares tienen ciertas aptitudes especiales para la perforación no convencional típica de la formación vaca muerta también visitamos el equipo DLS 167 durante la operación comúnmente llamada walking vamos a ver cómo trabaja estamos en el equipo DLS 167 en el Pozo Soil 430 en el área de Loma Campana dentro del ámbito no convencional lo que vamos a ver es la operación de walking que es una de las operaciones de tiempos planos donde más focos se vino haciendo en los últimos dos años desde que se creó el sector en donde yo trabajo lo que se apunta es reducir tiempos planos en general pero se particularizó en algunas operaciones como el walking los montajes las pruebas de BOP armados de BHA desarmados de BHA y bueno entre otros este fue uno de los principales la operación de walking porque era una de las que más impacto tenía con tiempos que iban desde 20 a 25 horas y se empezó a establecer una serie de objetivos en base a los mejores tiempos mejores tiempos logrados ya previamente o tiempos que se podían lograr y se apuntó a reducir este tiempo para eso inicialmente se estableció una discretización de tareas de operaciones entonces se subdividió una etapa de pre-walking el walking como tal que es la caminata del equipo y una tarea posterior que es el post-walking y después las tareas subsiguientes de montaje y prueba de BOP tenemos el compromiso de reducir los tiempos de pozo para pozos de ramas laterales de 2.500 metros hacerlos en menos de 20 días hoy ya estamos en esa marca incluso menos y estamos apuntando a objetivos de pozos en 18 días para esa longitud de rama hoy ya estamos haciendo incluso pozos mayores de mayor longitud en 20 días 22 días lo cual es una mejora significativa a los tiempos que veníamos teniendo los años anteriores ese proceso nosotros vamos tomando notas de que observamos como son los frentes de trabajo como estuvieron los recursos y una vez que tenemos todas esas notas hacemos un feedback viendo los desempeños nuestros indicadores todos estos son indicadores que nosotros utilizamos en la etapa del feedback que son cruciales para poder comparar equipos para ver cómo podemos mejorar cómo podemos lograr que todos nuestros equipos estén trabajando de la misma manera o sea estandarizar el proceso que nosotros hemos mapeado después de ese feedback lo retroalimentamos hacemos todas las notas retroalimentamos ese documento vivo y volvemos al círculo de mejora continua esto es una metodología ágil una metodología Lean Six Sigma que nos ayuda a crecer entonces siempre estamos midiendo analizando cada una de las actividades viendo cuáles son los recursos lo compartimos hacemos el workshop lo difundimos en campo lo implementamos lo auditamos tomamos el feedback implementamos eso mejora en el documento y sigue esa sería nuestra metodología lo que hacemos día a día acá en el campo bien como vimos en la operación del DLS 167 se pudieron optimizar los tiempos planos en la construcción de pozos no convencionales ¿por qué es tan importante esto para la industria y cómo se logró en Baca Muerta Martín? bien los tiempos planos como mencionábamos como bien explicaron los chicos han sido uno de los de los puntos ofensores en su momento se le ha hecho mucho foco la forma donde creo donde más se trabajó ha sido en estandarizar los procesos esto es muy importante porque siempre mencionamos en YPF que no buscamos récords sino que buscamos consistencia de resultados que los récords van a llegar de la mano para esto es importante poder primero mapear la tarea y entender cuáles son los puntos de dolor los desperdicios de esta tarea y entender los puntos de optimización esto siempre se hace de manera interdisciplinaria como mencionaban los chicos en distintas reuniones involucrando a todos los actores interesados y de esta forma poder lograr el proceso óptimo una vez que tenemos el proceso óptimo trasladarlo a todos los equipos los tiempos planos son muchas veces tareas en superficie no podía ser que en algún equipo lo hagan muy rápido y en otro muy lento ya que son tareas en superficie que no dependen de la incertidumbre de su suelo que eso sí es entendible que tenga cierta variabilidad de esta manera entonces estandarizando un proceso transmitiéndolo y como mencionaba Jessica que sea un documento vivo que nos permita a nosotros ir optimizando sobre la marcha y que cada uno de los actores tenga la apertura total de poder darnos recomendaciones y lograr mejoras sobre un documento que ha estado escrito en un momento pero quizás posteriormente sabemos que las mejoras tecnológicas hacen que estos procedimientos deban reescribirse de otra manera Bien hablando de optimizar los tiempos los momentos de caminata walking son cruciales acá los ingenieros nos cuentan acerca de esas operaciones Bueno la operación del walking como dije la dividimos en tres partes pre-walking walking que es la caminata como tal del equipo de la torre y el post-walking el pre-walking incluye una serie de tareas que ejecuta el personal del equipo de torre en conjunto con otras compañías principalmente la compañía del servicio de MPD en lo que se refiere a desconectar líneas MPD desconecta sus líneas desmonta parte de su equipamiento que va en la cabeza rotativa que es lo que ellos tienen por encima de la BOP y el equipo mientras tanto va desvinculando líneas y cables que se tienen que desconectar para poder mover la torre luego la torre camina en una operación donde es crítica tiene que estar el jefe de equipo el encargado de turno mirando el movimiento atento a cualquier desvío y a cualquier inconveniente que pueda surgir y todo el personal de la compañía de torre afectado a esa operación exclusivamente de la caminata y posteriormente en el post walking se tiene que volver a reconectar toda esa todo eso que se desconectó antes las líneas los cables para dejar el equipo operativo para comenzar la nueva fase de aislación del nuevo pozo previo a eso se tiene que montar y probar la BOP la BOP es un elemento de control de pozo es una barrera para contener la presión del pozo ante una eventualidad donde el pozo se descontrole se tiene esta esta BOP que es una válvula para cerrar y mantener la presión del pozo eso se tiene que cumplir con un estándar dentro de YPF que también viene de un estándar internacional donde se tiene una serie de pruebas con regularidad y una manera de hacerlo entonces eso es la etapa que sigue al post walking y el equipo bueno después de probar la BOP se realiza una pequeña prueba de la cabeza rotativa de la compañía de MPD y luego el equipo ya queda en condiciones de armar BHA que es la herramienta con la que se perfora o sea es el conjunto de fondo trepano más motor de fondo más una herramienta MWD para ir registrando la trayectoria del pozo eso se arma en superficie y ya se comienza a bajar tiros de sondeo desde el peine para comenzar a perforar la fase de aislación del nuevo pozo nosotros estamos asistiendo al company y al jefe de equipo al encargado de turno con una planificación previa en donde si bien todos los equipos caminan de la misma manera o sea equipos similares caminan de la misma manera siempre hay algunas particularidades donde alguna operación se agrega o se quita o se hace de otra forma entonces teniendo en cuenta eso se arma un plan y se termina un tiempo ese tiempo en promedio ronda entre 18 y 21 horas andando todo bien saliendo con los tiempos estándares y los tiempos objetivos o sea eso incluye todo el pre-walking el walking el post-walking montaje de BOP y la prueba de BOP con la prueba de la cabeza de MPD todo ese tiempo es el tiempo que el equipo termina un pozo la fase de aislación de un pozo para caminar y estar en condiciones ya de empezar a armar el BHA para perforar la nueva fase de aislación del nuevo pozo en YPF nosotros trabajamos en conjunto todas las áreas todas las áreas están entrelazadas desde la parte operacional a la parte de ingeniería la parte de oficina entonces nosotros cada vez que vamos a empezar un pack de pozos nosotros hacemos nuestra explicación para que todos estemos al tanto de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer cuáles son nuestros objetivos para este pack entonces por ejemplo acá nosotros todos los días tenemos reuniones operativas en donde recordamos cuáles son los objetivos en qué pozo estamos trabajando qué zona del pozo estamos cuál de las fases estamos construyendo cuál es el objetivo de vida todos nuestros parámetros con los cuales vamos a hacer cada uno de los pozos del pack por ejemplo en este caso tenemos un pack que es de seis pozos que es mixto tenemos pozos slim pozos robustos entonces todos tenemos que estar en conocimiento de cómo está conformado nuestro pack y esos parámetros también nos damos referencia de dónde estamos ubicados la ubicación de nuestra locación cómo son las medidas de nuestra locación qué queda hacia el norte qué queda hacia el sur qué está al este al oeste dónde están los principales puntos de entrada y de salida todos los parámetros de seguridad que conforman nuestra locación cómo nosotros nos vamos a distribuir en este pack hacia qué pozo vamos a ir y cuándo vamos a ir este vendría a ser la distribución de los mismos que son estos seis pozos que les comento que están en este pack y cómo vamos a comenzar cómo va a ser la secuencia de las guías las intermedias y las aislaciones por último acá tenemos un dibujo de cómo va a estar conformado nuestro cabezal de nuestro pozo y las curvas de construcción nosotros podemos ver la profundidad cómo vamos a ir avanzando en cada una de estas fases que son las guías las intermedias y las aislaciones cómo vamos a ir avanzando en el transcurso del tiempo todo este análisis que nosotros realizamos está relacionado directamente con la construcción de nuestro pozo cuál es nuestro objetivo y cómo lo vamos a realizar cada uno de los puntos del programa y de las especificaciones están dadas al proceso de construcción de nuestro pozo qué interesante y qué complejo todo vamos a pedirle a Martín que nos ayude a resumir los pasos del walking Martín, ¿estás por ahí? sí, claro bien el walking que estuvimos viendo recién en el video podemos pensarlo de manera resumida en tres etapas a mí me gusta agregar una cuarta que en realidad es la primera necesitamos hacer tareas preliminares para poder dejar todo en condiciones para poder empezar a operar esto es pensemos que un walking nos estamos moviendo de un pozo hacia otro qué tenemos que hacer primero es asegurar el pozo del que nos estamos yendo esto es dejar las válvulas correspondientes para protegerlo y darle integridad y segundo dejar también preparado el pozo al que vamos a ir esto es colocar las mantas y demás accesorios que necesitamos luego si va a comenzar el pre-walking se empiezan a condicionar condicionamos el equipo desconectando las líneas y desconectando todos los periféricos pasamos a la segunda etapa que es el walking propiamente el walking es la caminata a través de patas con pistones hidráulicos realmente se genera una caminata en la cual el equipo va a estar desplazándose entre 9 y 10 o un poco más de distancia 10 metros la tercera etapa es el post-walking aquí es donde todo lo que desconectamos en el pre-walking lo tenemos que volver a conectar generando todas las conexiones de líneas periféricos y para posteriormente si pasar al montaje la prueba de BOP que es el conjunto de distintas preventores anulares que nos van a permitir controlar el pozo y también el montaje en fase de aislación montaje y prueba del equipo de MPD bien el trabajo en equipo es uno de los pilares para llegar a los resultados esperados ¿verdad? ¿qué importancia tiene la comunicación y el conocimiento del programa de perforación para poder lograr esos objetivos? la comunicación y estar todos en la misma vereda y alinear objetivos tiene una importancia suprema es realmente prioridad para nosotros ser transparentes en el manejo de la información los chicos mostraban recién y podían ver lo que les llamamos un montaje de pozo es una ayuda gráfica donde pueden ver todos los riesgos asociados todas las estrategias direccionales que están asociadas a cada una de las fases y distintos elementos que tenemos que tener en consideración es muy importante estar todos alineados en el objetivo y tener el foco todos puestos en el mismo lugar de esa manera vamos a tirar todos para el mismo lado vamos a todos estar haciendo recomendaciones que van en ese sentido y también generar espacios de interacción distintos tipos de reuniones que tenemos todos los días diariamente tienen en el equipo tenemos en comunicación con los distintos actores involucrados en pos de buscar recomendaciones para ir resolviendo los problemas que aparecen y también buscando optimizaciones para lograr el objetivo de tiempo y de costo bueno para ir finalizando el seminario vamos a compartir el último video en donde vamos a ver concretamente la operación del walking y vamos a conocer la importancia de mantener ciertas operaciones fuera del tiempo crítico del proceso vamos a verlo bueno parte de nuestro trabajo fue identificar oportunidades de mejora vimos que muchas operaciones se hacían en forma secuencial pero se podían hacer en forma en paralelo con las otras tareas mientras una compañía está en un sector se podía ir trabajando haciendo otra tarea en otra parte entonces identificamos esas posibles tareas que se podían hacer en simultáneo y bueno fuimos armando un plan y una secuencia para que todo el mundo ya sepa que esta tarea que se puede hacer antes bueno que se empieza a hacer antes y no que llegue a último momento y se tenga que hacer y que esa tarea nos ingrese en lo que se denomina el camino crítico del pozo el tiempo crítico que en definitiva es el tiempo que nos suma al tiempo de pozo que es el tiempo que como yo dije queremos reducir entonces lo que podamos reducir de tiempo y ponerlos fuera del camino crítico es beneficioso para poder llegar a este objetivo de ramas de 2.500 en menos de 20 días o incluso menos todavía en pozos en 18 días en el medio de toda esta operación de caminata del equipo de acondicionamiento posterior a la caminata se ejecutan operaciones offline que son operaciones que como comentaba se pueden hacer en paralelo fundamentalmente la operación offline que se hace es la cementación que antes era una operación que entraba de lleno en el tiempo del pozo entonces el equipo hasta que no terminaba de cementar no caminaba hasta el nuevo pozo ahora esa operación se deja para hacer en forma offline cuando el equipo ya está en la nueva posición por empezar el nuevo pozo entonces cuando el equipo camine vamos a ver que empieza a llegar el set de cementación que es la compañía de cementación empiezan a posicionar su equipamiento en un lugar donde ya no molesta al equipo que ya está abocada a una nueva tarea entonces ellos conectan líneas hacia el pozo offline y bueno toda esta operación que en promedio lleva 8 horas impactaba un tiempo de 8 horas bueno ahora esas 8 horas las reducimos y quedan afuera el proceso de cementación es uno inicialmente entubo el pozo con una cañería de acero y luego hay que resguardar esta cañería y hay que aislar las capas del pozo las capas productoras entonces se bombea por el interior de esa tubería de esa cañería cemento para que salga por el anular y bueno ese anular va a quedar entre el caño y la formación en el pozo que hay en el hueco que hay entre la cañería y el pozo y la pared del pozo ese cemento ahí cumple una función de aislar las formaciones después como comenté son pozos horizontales son pozos no convencionales se fracturan entonces el cemento permite aislar fractura con fractura o sea permite hacer distintas etapas de fractura sin que se comunique una con otra esa es la función principal que tenemos en este caso pero también da soporte a la cañería también da cierto soporte al pozo y cumple una barrera también de de aislación con la superficie nosotros después de hacer esa cementación primaria que es cementar por el interior y que salga por el anular se hace una cementación por el anular que es lo que se llama bulgeri que es una cementación que es mandar cemento por el anular desde arriba hacia abajo para aislar la parte que puede haber quedado con presión de la superficie para finalmente asegurar ese pozo y que no haya inconvenientes con el cemento con la presión del pozo en superficie una vez que el equipo ya se fue y después en el tiempo que pasa entre que se va el perforador y llega la gente de terminación en este caso el equipo DLS 167 va a caminar desde el pozo soil 430 hacia el soil 432 dos pozos de separación o sea son dos bodegas en este caso tenemos los pozos separados cada nueve metros entonces va a caminar 18 metros lo normal es que camine nueve acá es una situación especial donde camina dos pozos por lo cual vamos a tener un tiempo mayor de caminata el tiempo de caminata en sí es lo que menos impacta en el tiempo global de todo este proceso de pre-walking y post-walking normalmente nueve metros se hacen entre 45 minutos y una hora cuando se hacen de a dos pozos se tarda entre una hora y media y dos horas más una charla previa siempre previo a caminar la gente del turno y las compañías asociadas como por ejemplo la compañía de DVD se reúnen para discutir y todos los aspectos de seguridad de la tarea como dije es una tarea crítica donde se tiene que prestar mucha atención entonces se deja de hacer todo el resto y solo se abocan a la caminata ahí sí no se pueden hacer otros trabajos en simultáneo en esta operación en particular también hay que mover el derivador de lodo que es una especie de colector que tiene este equipo que es hacia donde viene el retorno del pozo que se está perforando entonces ese derivador se va moviendo cada cierta cantidad de pozos bueno se desplaza en este caso toca moverlo así que es una tarea adicional que vamos a ver durante la caminata del equipo el equipo para caminar consta de un walking system que son cuatro patas con pistones hidráulicos que lo que hacen es levantar la estructura cada pata es independiente pero trabajan en forma coordinada la comanda el jefe de equipo a través de de un joystick y el mismo con la gente que lo está ayudando mirando toda la caminata va sabiendo cuando tiene que mover o levantar o si tiene que levantar más o menos y bueno él es el que comanda eso y el sistema levanta todo el equipo van a ver que se levanta toda la torre con los tiros con todo el sondeo armado en el peine y se arrastra con otro pistón horizontal lo mueve hacia el costal entonces después vuelve a bajar y queda el equipo nuevamente apoyado ahí se verifica que esté el equipo en condiciones que haya quedado bien y se vuelve a repetir el proceso o sea es como que va dando pasos poquitos pero va lento pero va avanzando y en una hora nueve metros y en dos horas puede hacer los 18 metros que vamos a ver en este caso bien como vimos la inversión en tecnología es de gran ayuda para lograr los récords que actualmente se están registrando en perforaciones en vaca muerta sin embargo esa no es la única explicación como pudimos ver la mejora continua de los procesos permitió grandes avances y consistencias en los resultados recientes así que ahora vamos a hablar de esos grandes hitos que llevan a trabajos monumentales y nos permiten aumentar el rendimiento la eficacia y el máximo cuidado ambiental según las pautas de excelencia operacional que sigue el equipo de YPF y las empresas de servicio asociadas vamos a ir leyendo las preguntas del chat que nos estuvieron haciendo así que Martín Rosado estate atento por acá nos preguntan ¿qué significa PAD? bien buena pregunta un PAD básicamente es una locación a través de la cual vamos a estar perforando distinta cantidad de pozos en general puede ser los más usuales que sean de cuatro pozos hemos hecho hasta seis y hay proyectos para hacer en un mismo PAD más pozos todavía lo interesante de eso es que como quizás sepan estas torres tienen realmente mucho equipamiento que para poder moverlo a distancias largas hay que desmontarlo completamente y eso insume mucho tiempo para llevar anteriormente se hacía un pozo en una locación y luego trasladamos todo ese equipamiento se desmontaba se bajaba la torre y se trasladaba actualmente se está haciendo todo en un PAD entonces en la misma locación a través de los sistemas que estuvimos viendo en los videos podemos en una misma locación generar distinta cantidad de pozos maximizando de esa manera la utilización del equipo en un tiempo más reducido bien acá Roque nos pregunta ¿cómo se logra la curva en la trayectoria de perforación y qué relación tiene esto con las estrategias direccionales? excelente si la verdad que la curva es un desafío es un desafío imagínense que estamos haciendo trayectorias en 3D en el subsuelo ¿cómo lo hacemos? a través de distintas herramientas direccionales fundamentalmente tenemos dos posibilidades una es un motor de fondo el motor de fondo es imagínense un tubular que tiene un pequeño quiebre un quiebre prácticamente imperceptible a la vista que será de entre 1,5 y 1,9 grados y de esa manera ese quiebre va a estar generando a través de la rotación va a estar generando un quiebre también en el pozo ¿sí? el motor de fondo tiene la posibilidad de ponerlo en modo rotación donde todo va a estar girando de manera que sigue recto y también se puede poner en modo de deslizamiento cuando desliza un motor de fondo va a estar apoyado sobre un kickpad y va a tener este quiebre que menciono elevado hacia el punto la gente arriba orienta hacia donde quiere orientar la punta del trepano y de esa manera solo va a estar rotando la parte inferior con el peso aplicado desde superficie podemos estar generando geométricamente una curva en el subsuelo bien ahora te vamos a pedir si podés ampliar por favor acerca de las operaciones offline nos preguntan ¿qué son y cómo impactan en los tiempos de operación? bien paso a operaciones offline operaciones offline le llamamos a toda operación que la podemos hacer en paralelo con con alguna otra operación que entendemos que está en la ruta crítica y si como explicaba Gustavo intentamos hacer la mayor cantidad de operaciones offline que podamos siempre que tengamos el recurso disponible siempre que tengamos la tecnología disponible y que no tenga riesgo para la operación de esta manera se planifican previamente como mencionaba Gustavo cementación offline no es algo usual en yacimientos convencionales aquí lo estamos haciendo offline esto implica que evitamos tener más de 10 horas en el camino crítico y eso se está operando en un pozo que todavía está vivo un pozo que está entubado pero todavía está vivo y el equipo de Torre imagínense que ya no está en esa posición esto implicaría un riesgo si no tomamos las medidas necesarias vamos a tener distintas contratistas entre ellas el equipo de MPD que va a estar controlando la presión del pozo y también el alineamiento con el equipo de cementación la compañía de cementación para poder hacer esa cementación de manera efectiva y en paralelo con tareas del equipo en el pozo activo que sería el pozo siguiente bien muchas gracias Martín por estar acompañándonos en esta primera edición y con este encuentro esperamos que hayan podido aprender y acercarse un poco más al trabajo que se realiza en la industria de los hidrocarburos a los desafíos de vaca muerta y a la importancia del papel de los ingenieros y de los especialistas en la planificación y en la ejecución en la perforación los esperamos en el próximo seminario que se va a tratar de energía más sustentable desde el NOA hasta la Patagonia y se va a estar realizando el 16 de noviembre a las 16 horas donde vamos a estar recorriendo junto con especialistas el complejo Loma Campana la central térmica del Bracho y los parques eólicos Manantielesver y Cania Don León muchísimas gracias por compartir este momento con Fundación YPF ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!